Bailando con Gaby dice Si, aquí está, es la música de la potencia Goza que goza, rico rachuto De la autoría de nuestro tecladista Goza que goza, rico rachuto 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 Goza que goza Ahí te vamos Hidalgo, ahí te vamos Ok, ok Goza que goza, rico rachuto Señoras y señores En el bajo sabroso, Ezequiel Hernández Goza que goza, rico rachuto Chilo del ángel, salud cordiales Y gracias, esto fue la búsqueda de la potencia En las percusiones, su amigo y servidor Dios García, director general de la potencia Y gracias a la potencia tropical Y gracias a la potencia tropical Goza, goza, y gracias a la potencia tropical Goza, goza Goza, goza, y gracias a la potencia tropical Hey, 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 hey